Buenas tardes, bienvenidos a La Lupa, donde desmentiremos noticias falsas. Si quieren más información, la encuentran en nuestras redes sociales como Noticias Bolivisión. En grupos de WhatsApp circula una captura de pantalla de un tuit, atribuido a la cadena de noticias CNN, la cual informa que niños ucranianos de 12 años se enlistan para combatir contra soldados rusos. Sin embargo, esta versión es falsa. Buscando en las publicaciones de CNN en Google y Twitter, no se encuentra esta supuesta publicación con este texto. Imaginamos que utilizar a niños en publicaciones falsas les hace sentir muy bien, ¿eh? A esos mentirosos, muy mal ahí. La imagen circula en la red desde el 2018 y se encontró que es una nota de un periódico británico llamado The Times, donde informa que las fotografías retratan a niños ucranianos que aprenden instrucción militar en un campamento de verano. El medio de comunicación británico da el crédito de la imagen a un fotógrafo llamado Alex Masi. Buscándolo en Google, hallamos su página web, donde se encuentra la fotografía en un fotodocumental, publicado el 26 de octubre de 2017. Utilizar una foto fuera de contexto es como utilizar un chupete para martillar. Tenga cuidado, tenga cuidado. Muchas gracias. Esto fue La Lupa, donde desmentimos una noticia falsa más. Si quiere más información la encuentro en Facebook y en TikTok.